¿De quién fue la idea de irse a comer juntos? ¿Quién invitó? O sea, supongo que él, ¿no? Rafael. La idea fue mía. ¡Ah, doctora! Pero si te estoy diciendo que estaba sin desayunar. Doctora, usted se va a graduar de alcachofa. Esta noche, este día se graduó de alcachofa la doctora. Lo mínimo que podíamos hacer era llevarme a cenar. No, lo hice para propiciar un poco más el diálogo entre ellos. ¿Y cómo fue? ¿Fue menos tenso ya la comida? ¿La cena fue menos tensa? La comida ya estaba riquísima. Ah, ya, pero ya fue menos tensa, el ambiente fue menos tenso. Pero claro, sí. Ya bromeaba. Ya fluía la conversación. Yo les hice preguntas que me contaran qué momentos felices habían pasado juntos, ¿no? Que recordáramos un poco de terapia, ¿no? Que recordáramos un poco qué momentos felices había. Esa tarifa es, pero impagable, ¿ah? Pero, y me agradó mucho. Fue una cena agradable. Conversaron mucho de sus cosas. Le recomendé comprar hasta flotadores por si vuelven a meterse a la piscina, ¿no? Le dije llénalo de flotadores. Para los invitados. Le dije llénalo de flotadores. Para los invitados, ¿no? Es que a veces hay que reírse, ¿no? A veces hay que reírse un poco de lo que nos enoja, de eso que nos fastidia. A veces hay que aprender a vivir y él va a tener que aceptar, como se lo dije, que ella no vino sola. Y que detrás de esos niños hay unos padres, ¿no? Y le quedan dos caminos. Y lo aprendí a duras penas. En esta vida vienes a dos cosas. O a reír y ser feliz, o a llorar eternamente tu desgracia. Y ser infeliz toda la vida. Pero, y ahora ya, después de escenaria que usted fue la causante de la cena, de la idea de la cena, porque tenía mucha hambre. Pero después, ¿de quién fue la idea de que se vayan caminando juntos por el malecón? De usted también. Además, porque me tenía que venir a maquillar. Les propuse, les dije, ¿hay luna llena? Ni la luna veía. ¿Hay luna o no hay luna? Ah, no sé, decía Carla. Le digo, ya pues, invita a Carla, váyanse por el malecón del club, conversen. Ah, o sea, el regata. Ya, 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 ya saqué en cuenta, el regata. Le digo, caminen por el malecón, es un hermoso malecón. Sí, lindo malecón. Es una linda lista, a mí me gusta mucho el club. Y les digo, caminen, pasenla bonito, conversen. Ojalá que no, mañana me llame Carla de que se terminaron trompeando otra vez. Ojalá que no, ¿no? Pero les deseo que todo sea hasta pronto. Y le hicieron caso, se fueron cambiando. Y colorín colorado. Ahí los dejó. Bueno, entonces esta telenovela va a tener muchos más capítulos, ¿ah? Qué bueno, qué bueno. Ojalá que sean buenos. Ojalá que sean buenos. Porque ella es una mujer como todas que merece un buen hombre. Y él es un buen hombre que merece una buena mujer. Pero ojalá que no se deje... Todos nos equivocamos. Todos, absolutamente. Pero justamente en reconocer nuestras fallas, está... La sabiduría. Exactamente. Es más sabio el que reconoce. Y pedir perdón no es humillarse. El pedir perdón es sabio de parte de quien comete un error. Bueno, pero también ellos tienen que también un poco blindarse de tanta gente que a veces... Sí, lo lograron también. Tienen alrededor y que pueden parecer muy amigos, pero su amistad o su cariño es a veces muy egoísta. Que los quieren para sí y no los quieren compartir con nadie. Eso tienen que los dos tener en cuenta eso. Mira... Hay gente que te quiere, que te dice, yo quiero mucho porque... Que te quiera, que te quiera como vienes y como eres. Exactamente, pero te quiero solo, no te quiero con esa mujer. Ojo, le dije a Carla. O no te quiero con ese hombre, ¿no? No solo hay que ser mujer del César, me enseñó mi madre, también hay que parecerlo. Así es. Con esto no estoy diciendo que yo voy a fomentar de que el hombre maneje como te vistas o como te conduzcas, como te rías o como te sientas. Pero no solo hay que ser mujer del César, hay que parecerlo. Así es. Tú sabes que hay códigos de mujer casada, pues hay ciertos conductos que tú ya no puedes repetir de cuando eras soltera, ¿no? Hay situaciones que ya no... Ya tu vida cambia cuando eres una mujer casada. Tienes que tener prioridad.